Las noticias que más llaman la atención son aquellas que alarman de alguna manera, desastres, advertencias o relatos pesimistas. Es casi imposible sustraerse al continuo bombardeo en relación a un presente complicado y un futuro incierto. Sin embargo, la realidad es que, como en la mayoría de las ocasiones, el miedo puede causar más daño que la situación real. La alerta social que se establece en relación a un evento particular como una pandemia, unido a restricciones de movimiento e incertidumbre sobre lo que ocurrirá, puede provocar una percepción del riesgo distorsionada, que termine manifestando una sintomatología de estrés agudo y ansiedad generalizada. La diferencia entre el estrés y la ansiedad es que el primero mantiene un origen claro e identificable. El factor externo es principalmente el desencadenante de la situación anómala. En la ansiedad hay también un sentimiento de amenaza o miedo, pero las sensaciones negativas parten más de la racionalización de la información. Es decir, los factores desencadenantes son más internos porque se elaboran teniendo en cuenta nuestros sesgos propios y la manera en que procesamos la información que tenemos. Un estrés inicial puede dar paso a la ansiedad y ésta llevar incluso la depresión si se mantiene en el tiempo. El estrés crónico ciertamente causa muchas alteraciones físicas y mentales, demasiado numerosas para enumerarlas. Estar en casa o recluido por imperativos externos no implica que no podamos relacionarnos con otras personas gracias a los modernos medios de comunicación. Hablar con amigos y seres queridos por teléfono o videoconferencia de asuntos variados o de situaciones divertidas puede modificar nuestro estado de ánimo. Pensar en positivo que seremos capaces de superar la adversidad y hacernos personas más valiosas y contributivas. Hacer ejercicio, comer con moderación, mantener pautas de horario y dormir bien. Alimentar la mente escogiendo material estimulante, películas divertidas, lecturas, etc. Utilizar sistemas como Nirvana 360 o Genio que contienen cientos de valiosas opciones terapéuticas que producirán cambios notables. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Te invitamos a hacer una prueba y observar la diferencia. Nirvana 360 y Genio, libera tu estrés y ansiedad.